La linotipia es una máquina inventada a finales del siglo XIX que revolucionó las artes gráficas, debido a la posibilidad de fundir líneas de plomo para la imprenta, sustituyendo a los tipos sueltos que se utilizaban de uno en uno para componer los textos. Sandalio Martínez, aunque está jubilado, no desea que pase esta página de su historia personal, y nos va a explicar cómo funciona esta completa máquina de compleja mecánica. En ella se inició como aprendiz en su juventud. El oficio de linotipista, para ser un oficial de primera, exigían 5.000 letras a la hora, 5.000 letras a la hora, corregidas, sin faltas, 5.000, pero operarios buenos, sacaban las 7, las 8 y algunos especiales hasta las 10, pero los mínimos, pero 5.000, 5.500, 6.000, 6.500 de producción a la hora. El plomo es la materia prima que el linotipista necesita para su trabajo. Sandalio reutiliza las líneas de tipos que han sido usadas anteriormente en la imprenta y que ya no sirven, fundiéndolas en una caldera. El metal resultante de esta fundición está compuesto por un 80% de plomo, que es la masa, un 15% de antimonio, que da la dureza al ojo de la letra, y un 5% de estaño, que facilita la unión del plomo con el antimonio. Esto es la batidora para que se revuelva bien el plomo, el antimonio y el estaño, para que esté bien revuelto. El plomo se ha derretido en la caldera de fundición y ha pasado al estado líquido. Llega el momento de verterlo en el molde, que tiene la forma de cuatro barras, y está rodeado por un circuito de refrigeración por agua. Una vez llenos los moldes, habrá que esperar unos 10 minutos hasta que el plomo se enfríe y pase al estado sólido. Para comprobar que está frío, tocamos así y al ver ya que está frío, volvemos a hacer lo mismo. Vamos a sacarlas. Las barras de plomo, de 10 kilos y medio cada una, ya están preparadas. La matriz es la pieza fundamental de la linotipia, quiere decir que es donde van los caracteres que sirven para poder trabajar. Esta matriz es de un latón especial, que va grabado en la matriz, bajo relieve, lleva grabado los ojos de letra. Uno en redondo, otro en cursiva, o bien con otros tipos, uno en redondo y otro en negrita. Según la posición de la matriz, en la máquina coge un carácter, negras o coge redondo, coge cursiva o coge redondo. Este huequecito de cada uno es lo que se pone, lo que se llena de plomo al fundir, que por eso quedan aquí en alto las letras. Las letras estas quedan en alto porque aquí están bajo relieve y se llenan de plomo y entonces quedan grabadas aquí. Sandalio se ha dedicado toda su vida al oficio de linotipista y con el tiempo llegó a crear su propia imprenta. Toda esta trayectoria profesional es más que suficiente para conocer a fondo esta centenaria máquina. Pues mira, la máquina tiene, primero se compone de almacén, que es donde están todas las matrices que sirven para componer según el ojo de letra tiene un almacén. Este por ejemplo es el 12, allí tienes el 8, aquí el 7, el 6. Y aquí hay 90 casillas donde van a 21 matriz cada, cada casilla tiene 21 matriz para que así componiendo, como se distribuye automáticamente, no se terminen al componer una línea detrás de otra. Entonces tiene, como te digo, 21 matriz en cada una, 90 teclas. Y este es el almacén, esto, esto ves, ahora subo el almacén, lo subo para colocarlo en su sitio correspondiente. Lo bajo y ahora abro la espada, que es para dejar libre para que vuelva a pasar y ya tenemos el almacén puesto. Ahora ya podemos empezar a trabajar. Componer consiste en escribir el texto deseado pulsando las teclas apropiadas. Generalmente el linotipista trabaja con los 10 dedos y no mira al teclado sino al original que tiene fijado en el atril. Las 90 teclas se dividen en tres bloques, las de caja baja o minúsculas que están a la izquierda del teclado, los números y signos de puntuación en el centro y las mayúsculas a la derecha. Algunos signos que se utilizan poco no están en el teclado y se guardan junto a la linotipia en la contracaja. Y allí, cuando se necesitan, hay que cogerlos a mano y colocarlos directamente en el componedor. Al pulsar cada tecla se activa un mecanismo que abre el paso a la matriz correspondiente guardada en orden por letras dentro del almacén. Las matrices bajan por el reunidor a través de unos canales apropiados. Después del almacén, una vez que ya está en su sitio, viene el frontal que se llama y el reunidor. Frontal porque al caer las matrices de aquí pegan de frente, bajan así, se quedan aquí y entonces, como esto está en marcha, entonces queda que las va alineando esta estrellita que hay aquí, una estrella. Las va juntando una a una hasta que llenas el componedor según la medida que hayas puesto. Las matrices que bajan por el reunidor se van colocando en el componedor en el mismo orden que han sido tecleadas. En el componedor se forma una línea de texto completa en la que sus palabras están separadas por los llamados espacios de cuña. Los espacios son unas piecitas de acero que son llaves de base a menos para justificar la línea de que tanto a la izquierda como a la derecha alineen. Esto queda así también. Separación de palabras y justificación de líneas. Y esto es el justificador, que la máquina, mientras van dando, hace esto, le pega aquí, sube o baja según la línea, va más o menos llena y justifica de la medida que tenemos puesta. Una vez que el transportador mete las matrices en la pondidora, que es esto, esta pieza, las deja ya una alta y otra baja, se prende el ojo de la letra que lleva, una está más alta que otra, pues una cogerá el redondo y otra cogerá la negra. Por eso en la misma línea se pueden hacer líneas mixtas, que van en redondo, en la misma línea, y negras, redondo y cursiva. El crisol es un recipiente en el que caben de 25 a 30 kilos de plomo, recubierto por unas resistencias donde se derrite el metal y se mantiene caliente hasta que es inyectado en la rueda de moldes. Esto se llama disco, disco de la máquina de rueda de moldes. Se pueden poner cuatro moldes, una, dos, tres y cuatro. Y esto sirve para poner medidas que le llamamos cales, que son las piezas esas que tenemos por ahí, según las diferentes medidas, es lo que se pone aquí, aquí o aquí, la boca de crisol, los orificios donde sale el plomo caliente, derritido, que este sale precisamente por la abertura que dejan los cales. Si es más delgadito, más delgadito, si es más ancho como esta, más ancho. Y entonces, claro, por aquí sale el plomo, que en contacto con la matriz queda grabado la letra, que aquí hemos puesto la fundidora. Esa es la misión del molde. Los mecanismos de la linotipia funcionan por un conjunto de excéntricas que accionan con precisión las diferentes partes de la máquina en el momento oportuno. El crisol siempre permanece lleno de plomo fundido gracias al cargador alimentador que deja descender la barra lentamente a medida que baja el nivel. El movimiento del crisol, impulsado por las excéntricas, facilita la inyección del plomo líquido sobre la superficie de la línea de matrices en la que todos los ojos de las letras están a la misma altura. El giro del disco de moldes hace pasar la línea de plomo ya fundida por diferentes cuchillas que limpian las rebarbas sobrantes, dejándola a la medida exacta. Bueno, pues esto es la línea que ha fundido la rueda de moldes, ha fundido el plomo, ha castado el ojo de la letra, de las matrices que hemos dejado aquí en la fundidora, y una vez que la boca de crisol ha fundido, ha limpiado por aquí, ha dado las vueltas, ha limpiado por aquí y ha bajado al galerín. Esto es un galerín. Al galerín van a pasar todas las líneas que salen de la fundición todavía calientes. Por lo general, un galerín tarda una hora aproximadamente en llenarse de líneas. Una vez fundida la línea, el bloque de matrices ya no se necesita. Un brazo tomador está preparado automáticamente para recoger las matrices en la fundidora y subirlas hasta la caja de distribución. Cada matriz lleva una muesca especial que la distingue de las demás, lo que facilita que al pasar por el tornillo sin fin, cuando llega a la entalladura que le corresponde, caiga en el punto preciso. Lleva la combinación cada una diferente para que, una vez terminó su labor, vayan por la barra de distribución por medio de esos husillos y caigan cada uno a su sitio. Como dijéramos, por ejemplo, hay, como te digo, 90 teclas, hay 21 de cada matriz, 21 AE, 21 IE, 21 OE, todas, 21 de cada una. Y cada una llevan su diente diferente. Y entonces se caen, no se equivocan de al caer, todos van a parar, como si fueran las llaves y llales de las casas, cada una lleva su diente diferente, pues igual. Una vez que pasen por los husillos, agarradas por estas pastillas, que pasan y cuando encuentran el diente que le corresponde, el fallo, que, ¡pum!, se dejan caer. Y no se equivocan, de una a otra no se equivocan, por la combinación que lleva. Las matrices pasan así a ocupar su lugar en la casilla correspondiente del almacén, de tal modo que se hace muy difícil quedarse sin tipos en la composición de las líneas. Las matrices, que no están en el teclado, pasan por toda la barra hasta caer en la contracaja. Sandalio, el linotipista, continúa componiendo líneas sin detenerse, mientras la máquina realiza el trabajo de agrupar las matrices, fundir el plomo, ordenar las líneas ya fundidas y devolver las matrices a su lugar de origen, en el almacén. Si ocurriera algún error o accidente durante el proceso de trabajo, la máquina se puede detener al momento. Esta palanca que hay aquí, es la que lleva el mando de toda la máquina. En cualquier movimiento, en cualquier movimiento, por tocar esta palanca se para toda la máquina. Cuando el galerín está lleno, hay que pasar el conjunto de líneas por una sierra de corte para separar el trozo de plomo sobrante y dejar el texto preparado para imprimir la prueba. Esto lo dejamos aquí y ahora entintamos. Cogemos tinta que hemos echado aquí en esta patina de mármol con un rodillo de caucho y hacemos así. Le damos la tinta a las letras que hemos hecho en linotipia. Ahora ponemos un papel y ya pasamos el rodillo. Entonces queda ya la prueba sacada. Queda la prueba sacada como prueba para poder leer y corregir si hay alguna falta. Pues se quita la línea entera y se pone otra entera. Entonces se queda esto ya subsanado. Con el papel impreso se comprueba el texto para realizar las correcciones oportunas. Cualquier modificación o fallo en una letra supone volver a repetir toda la línea. Si el texto es correcto, ya se pueden entregar directamente las líneas a la imprenta para imprimir. Antes de la generalización del uso de la linotipia, el trabajo de componer las líneas se realizaba a mano, letra a letra. Hoy, más de cien años después de su invención, la linotipia ha pasado a formar parte de los eslabones de la historia de las artes gráficas. El avance de los ordenadores, esto ya lo ha dejado ya retirado totalmente. Donde está el avance de los ordenadores, esto ya no, 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 no. Mucho más rápido el ordenador, 50.000 veces más en todos los aspectos. Esta máquina la ha desechado completamente. Completamente. Pues ya te digo, pero la linotipia es la joya más de todas las artes gráficas. De todas las artes gráficas, la linotipia. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.